La nueva sensación del fútbol peruano A ver, y todos quiero que canten conmigo Que yo canto con todo el mundo, ¿qué? Y con Mariano Núñez Siempre con el Unión Comercio Y este orgullo es San Martinense Para ti, Unión Comercio Lleno un pueblo chambero y progresista Ha nacido el nuevo campeón Y se llama Unión Comercio Nuevo inquilino de la profesional Llegándose, pateando la redonda Poniendo pecho por San Martín Y de la selva pa' todo el Perú Unión Comercio, mi equipo campeón Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Y su ha nacido pa' campeona Y para Liga Mayor Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Una pena, diez años de vida Ya es toda una consagración Con la unión de los comerciantes Y a la cabeza, Freddy Chávez, sí señor Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Y oígame bien, señores Que ya estamos en la Sudamericana Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Juega, gole, campeona Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Y con nuestra macotita El gallito de la roca Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio Juega, gole, campeona Poderoso Unión Comercio De Nueva Cajamarca Pa' toito el Perú A Chupa Y con el Guía Record En muy Obama Vamos Luchito Unión Comercio Unión Comercio